Hola bienvenidos a un nuevo programa de Una Luz Menor. Gracias por estar acompañándonos cada semana para poder seguir esta lectura del libro que ha sido muy interesante para niños, adultos, abuelos, tíos y toda la familia. Para todo el mundo. Así es. Tenemos ejemplos muy importantes, muy lindos, que nos gustaría que tú puedas también aprenderlos y ponerlos en práctica. Así es, Daniel. Y alguien puede estar diciendo, pero ¿de dónde estamos aprendiendo esto? De un libro que está titulado La conducción del niño. Así es. Así es. Por más que es conducción de niño, pero nos ha conducido a nosotros también por un buen camino. Totalmente. Y ya estamos en el capítulo 24. No vamos a adelantar todavía el título, pero ¿qué tal si les adelantamos cómo se pueden comunicar con nosotros? Así es. Así como aparece allí en pantalla, lo puedes hacer a través en Facebook, en YouTube de Nuestras Voces en el Desierto. Y también recuerda darle like, me gusta y comparte con otros. Así muchos pueden ser beneficiados con los programas que allí emitimos cada día. Podemos decir así. Así es. Cada día de la semana tenemos un programa o doble los días jueves, por ejemplo. Así es. Puedes mandarnos mensajes o comunicarte con nosotros por el WhatsApp o Telegram al más 1-801-499-1334 y si estás aquí en Estados Unidos también nos puedes mandar un mensaje de texto. Correcto, correcto. Pero también está el correo electrónico, ¿verdad? El correo electrónico, así es, que es nvdesierto arroba gmail punto com. Dicho todo esto, entonces, ¿qué te parece si oramos y empezamos de lleno con este capítulo? Así es. Bendito Padre, gracias por habernos acompañado. Permita que podamos aprender más de lo que usted ha inspirado en este libro para que pueda servir en nuestras vidas y en la vida de los demás también. Amén. En su nombre. Amén, 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 amén. Muy bien. Y como muy bien dijo Daniel, empezamos el capítulo 24, Economía y Ahorro es el título y el primer subtítulo dice, Elimínense los hábitos de despilfarro. Atención. No tanto como para los niños, sino para todos es esto. Totalmente, ya lo dijimos desde un principio. Dice así. Suprimidlo de vuestra vida tan pronto como sea posible. A menos que hagáis esto, os arruinaréis para la eternidad. Y los hábitos de economía, trabajo y sobriedad son, aún en este mundo, una mejor porción para vosotros y vuestros hijos que una rica dote. Pero muchas veces estamos más preocupados por dejar una buena herencia a nuestros hijos que dejarle esto tan importante. O sea, que no despilfarren el dinero, que no tiren el dinero en cosas innecesarias. Valor en todo lo que tienen. Así es. Porque Dios se los está prestando. Así es. Tengas poco o tengas mucho, hay que valorar todo lo que uno tiene, todo lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Exactamente, exactamente. Porque todo lo que tenemos es gracias a Dios. Si no, no lo tendríamos. Sea trabajo, sea techo, sea lo que sea. Y si nos falta algo, bueno, el Señor tiene el porqué y Él sabe que eso es lo mejor para cada uno de nosotros también. Así es. Y esto es una lección, como tú muy bien decías, Daniel, que no es solo para los pequeños. Es cierto que los pequeños parece que tienen una etapa en la cual creen que el dinero crece en los árboles y vienen pidiendo y pidiendo y pidiendo cosas. Y desgraciadamente hay padres que lo único que hacen es cumplir esa voluntad de los hijos. Sin enseñarles de que ese dinero necesita un trabajo de por medio, que ese trabajo tiene un esfuerzo, requiere un esfuerzo, cuesta. Entonces, cuidado, no enseñemos a nuestros hijos a despilfarrar, pero tampoco lo hagamos nosotros como adultos. ¿Seguimos otro poquito o tienes algo más? Sí, el último párrafo me gustaría repetir. Sí. Porque como decíamos, es para todos. Y los hábitos de economía, trabajo y sobriedad son, aún en este mundo, una mejor porción para vosotros. Y vuestros hijos, que un arricadote. Correcto, correcto. Totalmente. Sigue diciendo, instruid a vuestros hijos en la economía. El señor, dice aquí, quien escribió el libro, me ha iluminado con la idea de que debemos ser cuidadosos y no gastar imprudentemente nuestro precioso tiempo y dinero. Ya hay dos cosas importantes. Dos cosas importantes. Tiempo y dinero. Exacto. Hay muchas cosas que satisfarán nuestros caprichos, pero debemos precavernos contra el gasto de dinero en aquello que no es pan. Necesitaremos muchos medios para adelantar decididamente la obra en nuestras ciudades. Cada uno tendrá una parte que desempeñar en la obra del señor. Los padres deben instruir a sus hijos en lecciones de economía, a fin de que los jóvenes miembros de la Grey aprendan a compartir la responsabilidad de sostener la causa de Dios en este tiempo. Hay una realidad y es que en esta tierra no pensamos vivir para siempre. El señor ha preparado un cielo nuevo para el cual podamos ir a morar. Donde no hay muerte, donde no hay llanto, donde no hay enfermedad, no hay dolor. Pero para llegar allá es menester que ustedes y quienes les hablamos desde aquí hagamos la parte que nos corresponde. Y la parte que el señor nos ha encomendado es dar las buenas nuevas de que Cristo viene pronto. Una de las cosas que se necesitan también son medios económicos para poder de alguna forma hacerlo. Sea que compremos una biblia y la regalemos, sea que compremos algún otro libro de tipo cristiano, religioso y lo regalemos. Todo eso requiere también dinero. Bueno, entonces es importante que sepamos poner en un orden de prioridades las cosas. Y en vez de estar gastando en cosas que sean completamente innecesarias, bueno, aprovechémosla. Uno, para adelanto de la obra de nuestro señor, pero también compremos cosas como por ejemplo dice acá, debemos precavernos contra el gasto de dinero en aquello que no es pan. O sea, el pan se considera algo necesario. Si no es necesario, no gastes dinero en él. Si puedes resolver la situación con la otra cosa, pues resuélvela y no gastes dinero en algo que no vas a usar o que usarás por poco tiempo o que podías haberlo sustituido con algo que tú ya tienes. Así es. Y también hablaba Alba sobre el tiempo. Y el tiempo es muy importante también porque necesitamos dedicarle tiempo a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros tíos. Y a nuestros tíos también. Y el más importante de todo iba a decir a nuestro Dios, el tiempo que él desea que nosotros compartamos con él, estudiando su palabra, hablando con él, alabando su nombre. Pero decime si no estamos, sobre todo en estos tiempos, despifarrándolo. Así es. Porque se pasan horas en la internet y a veces mirando, yo qué sé, videítos y cosas por el estilo, digo que no van a aportar nada. Así es. Perdemos tiempo. Perdemos mucho tiempo. Lo mismo que a veces porque tenemos un trabajo lejos y viajamos hasta ese trabajo y estamos perdiendo tiempo y hay un montón de gastos en ese ir al trabajo y volver al trabajo y a veces podemos conseguir un trabajo quizás más cerca, quizás no nos pagan tan bien como el otro, pero al final de cuentas es para que cada uno lo piense. Es un ahorro. Es un ahorro de tiempo y de dinero también a veces y que puede ser importante para nuestra vida. Exactamente. Y ni que hablar del tiempo, como tú decías, de pasar con nuestras familias. Así es. Porque cuando queremos acordar, hoy los niños que son de pecho, cuando queremos acordar ya están de bigotes y se han ido del hogar. Seguimos otro poco más. Dice, el amor no se manifiesta por el despilfarro. Cuidado. Practicar la economía en vuestro hogar. Muchas personas fomentan y adoran los ídolos. Desechar vuestros ídolos. Abandonar vuestro placer egoísta. Os ruego que no empleéis dinero en embellecer vuestros hogares porque es el dinero de Dios y se os pedirá cuenta de él. Padres, por amor de Cristo, no utilicéis el dinero del Señor para agradar los caprichos de vuestros hijos. No les enseñéis a ir en pos de la moda y la ostentación a fin de ganar influencia en el mundo. No eduquéis a vuestros hijos para que piensen que vuestro amor por ellos debe manifestarse alargando su orgullo, su despilfarro, su amor a la ostentación. Ya no hay tiempo de inventar modos de gastar el dinero. Vuestra capacidad inventiva debe ponerse al trabajo a fin de encontrar la mejor manera de economizar. Aquí, en estas latitudes, se tiene un dicho que dice, every penny counts. Cada centavo cuenta. Así es. Cada centavo cuenta. Y es muy, pero muy importante. Y Alba, también, como tú decías, cada centavo cuenta. Y es importante también tener un ahorro de dinero por si las cosas se complican por algo. O emergencia, un fondo de emergencia, diríamos así. Así es, un fondo de emergencia. Así es. Porque, yo qué sé, puede pasar cualquier cosa como pasó hace unos años atrás, que no se conseguían ciertos productos por la escasez que había, porque había problemas con el transporte, porque tantas cosas que pueden pasar. Y muchos de esos productos, cuando reaparecieron en el mercado, estaban mucho más caros. Así es, o bloqueos, como sucedió en algunos países de Sudamérica también, para poder, de alguna forma, tener un cierto respaldo, quizás, de productos en nuestro hogar, en la cena, para que si pasa algo, estar ya... Prevenidos. Prevenidos. O por cortes de energía, o por una tormenta, o alguna cosa que uno no pueda salir, estar prevenidos y, por lo menos, tener algo para tomar y algo para comer. También, digo, si hay una enfermedad inesperada, que hay que hacer un gasto extra, digo, ahí tiene ese fondo de emergencia, no sirve. Y yo quiero aclarar una cosita acá, porque de repente alguien, como leíamos recién, os ruego que no empleéis dinero en embellecer vuestros hogares porque es el dinero de Dios y se os pedirá cuenta de él. Y alguien puede estar diciendo, bueno, pero entonces tengo que dejar que mi casa se venga abajo. No. No, el asunto es que muchas veces, seamos realistas, seamos honestos con nosotros mismos, muchas veces nuestro hogar ya luce bonito, nuestra casa ya luce bonita, sus paredes arregladitas, pintaditas, prolijitas, pero queremos más. Queremos más. Y cuando logramos, por ejemplo, supongamos, cambiar la mesa del comedor, el juego comedor, la mesa y las sillas, y logramos uno bonito, de repente pasamos por una vitrina y vemos uno más bonito. Ah, yo quiero ese, yo quiero ese. No, tienes uno, todavía cumple su función, puedes usarlo, pues úsalo, pues úsalo, ¿verdad? Entonces, digo, nada de estar ostentando, tienes una o dos cosas de algo, ¿por qué tener seis de lo mismo? No hay necesidad, no hay necesidad, ¿verdad? Y después la otra es, también decía ahí, muy importante, que no utilicemos el dinero del Señor para agradar los caprichos de nuestros hijos. Cuidado con eso, cuidado con eso. A veces no valoran las cosas que le damos y están, sobre todo con lo que tiene que ver con la tecnología, sale el celular, marca y modelo tal, y ya lo quieren. Y allá corren los padres desesperados a invertir miles, ¿verdad? Para lograr, y al mes salió otro, que la única diferencia es que el botoncito que venía en azul ahora viene en rojo, y ahí están ellos con sus caprichos de que quieren eso último, y los padres, ¿qué hacen? Ay, ya van corriendo a comprárselo. Así es. Entonces, cuidado con hacer ese tipo de cosas, cuidado con caer en esa trampa. El dinero, Dios nos lo ha prestado para que lo administremos, pero no para que lo despilfarremos. Así es. Y el dinero, Dios nos lo ha prestado para que lo desesperado no se desperdiciara. Entonces, que me compren tal otra, terminamos tirando la comida. Cuidado. Así es. O, Alba, como nosotros lo vemos en algunos lugares, y creo que esto pasa en todas partes del mundo, que la gente, por ejemplo, va a un restaurante a comer, y se sirven los tales platos para comer. Y picotean un poquito. Y picotean un poquito cada cosa y terminan tirando más de la mitad del plato. Sí. Y uno piensa, ¿cuánta gente podría estar alimentándose con eso? Y quizás, esperemos que nunca le falte. Y si le llega a faltar algún día, uy, la comida que yo tiraba. Exacto. Ok, para no llegar a luego arrepentirse y que sea tarde. No hay necesidad, no hay necesidad de llegar a ese punto. Si hoy día, ¿verdad?, practicamos la economía de Cristo. Sobre todo, como decía acá, digo, vivimos en circunstancias difíciles y nos vemos compelidos a practicar una estricta economía. Así es. Esto no quiere decir que andemos con los zapatos rotos y tenemos la posibilidad de comprar un par de zapatos nuevos. Pero cuando vayamos a comprar, compremos algo de una calidad aceptable para que no se rompa enseguida, porque también eso es hacer economía. Así es. ¿Verdad? Así es, Alba. Daniel, el tiempo se nos ha acabado. Se nos ha acabado también. Economizamos tanto el tiempo que se nos terminó. El tiempo se nos terminó también. ¿Qué te parece si terminamos con una oración? Gracias por habernos acompañado y vamos a terminar con una oración. Querido Padre que está en los cielos, gracias le damos infinitamente por darnos estas lecciones tan, pero tan importantes y oportunas para los tiempos que estamos viviendo. Ayúdenos con su fuerza, con su gracia para poder ponerlas en práctica. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Nuevamente gracias, te esperamos la próxima semana a un nuevo programa de Una Luz Menor. ¡Gracias!